¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, como pueden ver, el día de hoy tengo dos invitados muy especiales, dos hombres que son muy especiales en mi vida. Por un lado tenemos a Christian, mi esposo, que ya lo conoce muy bien. Hola, hola. Y por el otro lado tenemos a mi hermano, se llama Sean. Él ya estuvo en un video de forma virtual, pero nunca había estado aquí presencial, entonces es un poco penoso. Pero bueno, básicamente los tengo aquí porque queremos saber quién me conoce mejor. ¿Se acuerdan de este video que hicimos con mi mamá? En el cual me parece que mi mamá ganó, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¡Y 15! ¡Dos! ¡Sí! Pues bueno, vamos a hacer lo mismo, pero en esta ocasión con mi hermano, que yo considero que me conoce muy bien. Últimamente no hemos pasado mucho tiempo juntos porque él vive en Cancún, pero siento que cuando éramos más chiquitos nos llevamos mucho, cuando sí, cuando tenemos como que 10, 14 años. Entonces pues vamos a ver quién gana el día de hoy. Y para el que no gane va a haber un pequeño castigo, que la otra vez no tuvimos, pero en esta ocasión sí. No es nada dañino, nada malo, simplemente es una experiencia poco placentera. El que pierde va a tener que morder esta cebolla, bueno, morder y comer esta cebolla como si fuera una manzana. ¿Quieres tragar? Sí, así una mordida y esa mordida hay que tragársela. Ok, está bien. Entonces quería como que un factor de motivación para que ellos quieran ganar y creo que eso definitivamente lo va a ser. Así que pues sí, vamos a empezar con este video para saber quién me conoce mejor. Vamos a ir de preguntas fáciles a difíciles. Pregunta número uno. Ok. ¿Qué prefiero? ¿Gatos o perros? Súper fácil, la verdad. ¿Verdad? Ustedes lo pueden saber. Espero, espero que esto sea. Ok, una, dos, tres. ¿Gatos? Gatos. Muy bien, gatos, sí. Un punto para cada uno. Sí, puse nervioso, eh. Puse nervioso. Segunda pregunta, bastante sencilla también. ¿Cuál es mi mes favorito del año? No entendí. ¿Por qué? Pues mi mes favorito, el mes. Ah, está muy fácil. Una, dos, tres. ¿Diciembre? Sí, diciembre. Ah, porque te encanta la Navidad. Sí, 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 claro. Sí, ya casi es Navidad y la verdad es que me emociona bastante, bastante. Ok, ya se van poniendo más difíciles, eh, porque esas están bastante sencillas. ¿Cuál es mi signo zodiacal? Ah, yo no sé ningún signo, escorpión es uno de estos. Apenas si no es el mío. Pero te lo he dicho, ¿sabes que te lo he dicho varias veces? ¿Qué? No sé ni cómo se escribe, oh, Raya, vi ya. Y ya, iba a poner lo mismo, nada más, no sabía si era. Es que no sabía si era con J o con H. Ajá, me copió, me copió. Pero quería poner lo mismo, a ver, este, bueno, está bien. Yo iba a decir lo mismo, pero como lo vi sin querer, pues ya, ya valió, ya valió. ¿No pasa si está bien? Sí, sí es, soy Géminis. Ah, lo sabía. ¿Sí sabías, en verdad? Te lo juro, te lo juro. Nada más que no sabía si era con J o con H, éminis. No pensé que iba a ser con G, no sé por qué. ¿Quién en Corea no están familiarizados con los signos zodiacales? Tienen signos de calendario chino, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Como yo soy rata, creo, y tú eres gallo. Ok, siguiente pregunta, ya ahora sí, más, más difícil. Menciona algo con lo que últimamente estoy obsesionada o me gusta mucho. Puede ser comida, puede ser un show de televisión. Quiero ver qué ponen porque la verdad es que yo no puse respuestas, solamente quiero saber. Puedo pensar en cinco cosas que te gustan. Ok, una, dos, tres. Artesanías mexicanas. Sí, últimamente me gusta mucho todo lo mexicano. K-pop. K-pop. Sí, también, la verdad. Quería ver qué ponían y los dos muy, muy acertados. Siguiente pregunta. De estas tres cosas, ¿cuál es la que más me disgusta? Las siguientes tres cosas, todas me disgustan bastante, pero ¿cuál me disgusta más? Ok, ok. Número uno, que me mientan. Número dos, que las personas no sepan trabajar en equipo. Y número tres, pasar muchas horas sin comer. No se confían, no se confían. Las tres me disgustan bastante, pero hay una en especial que no soporta. Ay, sí, no quiero la cebolla. Ok, una, dos, tres. Trabajo en equipo. Sí. Muy bien, muy bien. Ay, los dos me atinaron muy bien. No, Sean, tienes que no atinarle uno porque no quiero la cebolla. Sí, me choca que me mientan y también soy muy, me pongo medio de mal humor cuando no como, pero tener un equipo que no sabe trabajar, no sé, es un poco difícil para mí. Más bien un equipo que no le echa ganas. Sí, cuando hay gente que no le echa ganas, como que no me gusta mucho, entonces. Porque Sean no le echa muchísimas ganas, ¿eh? Sí. Pero tampoco soy intensa, o sea, normal, ¿no? Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es mi alimento favorito? No mi platillo favorito, no hamburguesa, pasta, pizza, el alimento, o sea, ingrediente. Puede ser jitomate, tortilla, cebolla. Sí, mi alimento favorito, que desde siempre, desde que soy chiquita, es mi alimento favorito. Desde chiquita. Bueno, desde hace mucho tiempo, o sea, tampoco así desde que era feto, pero así como que es. Y tú también lo sabes, porque hasta me pusieron un apodo por ahí mis tíos de eso. ¿Cómo voy a saber yo eso? No, pero tú convives conmigo y sabes que lo como mucho. A ver, esto es desde antes que fueras vegano, o desde siempre. Desde siempre. Híjole. Pero también actualmente, o sea, no ha cambiado. Es mi alimento favorito que no puede hacer falta. No sé. ¿Qué onda con tu respuesta? No tengo idea. Uno, dos, tres. Frijoles. Frijoles. Sí, que pusiste manzana. Sí. No sé por qué. Uy, yo la verdad estaba entre mucho de avena o tortilla, pero dije, híjole, dije fríjoles. Ajá, fríjoles. Sí. Es que dije, híjole, dije, suena como frijoles. Ah, me gustan los frijoles. Ok, vamos escalando, pero seguimos igual en todo esto de los alimentos, ¿ok? Ok. Menciona una fruta o verdura que no me guste. Oh. Y se las puse fácil, porque nada, si iba a poner fruta, pero dije, bueno, fruta y verdura. Sí, yo. ¿Qué no tenemos en la casa? No, que no está aquí no significa que no me guste, tal vez no es temporada. Mi hermano Sean, de chiquito, casi no comía verduras ni frutas. Y yo me comía, a la hora de la comida, cuando mis papás no se dan cuenta, yo me comía esas verduras. Y le pasaba todo para nadie. Sí, te va. Te lo vamos a hacer. Para que no lo regañen. Sí, la verdad es que sí me gustan mucho las frutas y las verduras, pero hay una que otra. La verdad es que no son muchas, pero hay una que otra que no disfruto tanto. Creo que sé una, tal vez sé una. Es para ahí. Déjame ver. Ok, una, dos, tres. Broccoli y papa. Ah, la papa no te gusta. ¿La papa? La papa sí me gusta. No, dijiste. No, sí, sí. ¿La quede o no? No. No. ¿Te acuerdas que yo pido brocoli así como de los restaurantes japoneses con soya y así? Pero no, sí. La papa y el brócoli no son mis favoritos. Una fruta que tú deberías saber que no me gusta es el melón. Ah, sí. La cebolla no me gusta mucho. Siempre se la quito cuando viene así como... No me gusta mucho. O sea, da sabor, pero no me gusta mucho. Sí, realmente pensé que le iban a atinar con el melón o con la cebolla cruda, pero pues no. No. Sí, está bien. Sigue. ¿Vos a comer cebolla uno de nosotros hoy? Ah, pero si empatamos nadie come o los dos comen? Los dos comen. Si empatan, los dos comen. Ok, siguiente pregunta que siento que está difícil para los dos, más o menos. ¿A qué edad terminé la preparatoria? Pueden hacer sus cuentas si quieren, soy tío. Empieza con uno. ¿Y latinaste o estás como que seguro? Estoy seguro porque me acordé cuando te fuiste de intercambio y luego como que pensé cuántos años después. Ah, sí, es cierto. Te fuiste de intercambio, entonces te tardaste más. ¿O no? Ah, no. A ver, el chom. Yo le digo choma a mi hermano, pero no le gusta que le diga así. Cuando éramos chiquitos me acusaba con mi mamá. Ok, 1, 2, 3. Oh, 18. 18, 18. Ninguno de los dos latinó bien. ¿En serio? Yo cumplí 18 años en Alemania. Hasta tuve mi fiesta de 18 años. Y regresando, todavía me faltaba un año de prepa y me gradué a los 19. Ah, ok. Había puesto 19. Sí, había puesto 19. Uy, qué bueno que hice ese comentario. Siguen empatados, ¿verdad? Sí. Esta era, siento que estaba fácil. Sí está fácil. Va. Menciona 5 actividades extracurriculares que realicé a lo largo de mi vida. O sea, de cuando era chiquita, las actividades que hacía después de la escuela. Tienen que ser 5, porque de verdad yo la estaba contando y habían como 15. Entonces, no creo que natación, no. Porque siento que nunca me has contado que tenías clases de natación. ¿O sí? No sé. ¿Me está poniendo John? No sé. Ok, 1, 2, 3. Uh, tenemos canto, ballet, fútbol, jazz. Sí, de canto. Cocina, fútbol, teatro, canto y ballet. Sí, todos los dos lo tuvieron bien. Pero sí, él te robaba una de natación. Ah, sí, tenían natación. Sí. Eso estuvo regalado, la verdad. Y también había taekwondo, gimnasia, baile irlandés, tap, piano. También no meclas de computación. ¿Por qué? No sé. Ok, siguiente pregunta. Menciona una cosa o algo que me dé mucho miedo. Y recientemente en un video respondí a esa pregunta y les dije hasta dos. ¿Qué te da mucho miedo? Que se te acabe la vena. Ok, 1, 2, 3. ¿Cucaracha? ¿Cucaracha o cucaracha? Dije, accidente de coches. Pues, la verdad, no se la voy a dar a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque, pues sí, accidente de coches, pero no es algo que constantemente me esté dando miedo. ¿Cuáles son las dos cosas? La número uno es la turbulencia en los aviones. Me da muchísimo miedo. O sea, yo de verdad llego a pensar que me voy a morir en el avión. Bueno, ok. Y eso lo dije en un video hace poco. Y los terremotos a mí me dan mucho miedo. Ah, sí, es cierto. Nos tocó uno hace poco. Muy ligero, pero sí. Son dos cosas que realmente sí me hacen temer por mi vida y me dan mucho miedo. Ok, esta honestamente puede estar muy fácil si es que me ponen atención cuando les cuento cosas. Siempre, siempre. Cuando tenía más o menos 15 años, me fui a un campamento de teatro musical. En Nueva York. ¿Dónde fue este campamento? O cerca de Nueva York. ¡No le hice la respuesta! ¡Ups! La pregunta era, ¿dónde había sido este campamento? ¿Tú sabías dónde había sido? Sí. En Nueva York. Pensé que ibas a decir cuál obra de teatro hiciste. Ajá, algo así más, más. A ver, ¿cuál obra de teatro fue la que hice? ¡Siguiente pregunta! Síguela, sé, pero no me acuerdo. Y los dos lo han escuchado. Ah, o sea, sí, ¿ya cambiaste la pregunta ese? Pues sí. Ah, ya. Yo creo que es Cristina. Y te la he contado, ya te he dicho que es mi obra de teatro musical favorita. Yo creo que es. Ah, sí, sí. Ok, una, dos, tres. West Side Story? Sí. Oh, me puse el no cracker. ¿No? Cristian puso el cascanueces y Sean puso West Side Story. Y la respuesta correcta es West Side... La correcta... La respuesta correcta es West Side Story. La del cascanueces la bailé de chiquita como cinco veces en vales, pero no fue la del campamento. ¿Ves? Por andar soplando la respuesta. Ahora se me ponen un poco más difíciles. Son más como que de ver si recuerdan y si pusieron atención en algo en específico. Ok. ¿Cuál fue mi primer video en el canal Hola, Soy Shannon? En este canal. Ah, en este canal. Sí, en este canal. No en el de música. Primer, primer video. Ya. Ok, una, dos, tres. Tu presentación. No, yo puse comida vegana en Corea. A ver, déjame chistar. Es que según yo era uno, pero ya no me acuerdo. Cuando estábamos en Corea y fuimos a Pyeongdong, un lugar. No, mi amor, esa la verdad estoy segura de que no es. ¿No? No, verdad. No, hasta hicimos galletas antes, tú y yo juntos en diciembre. Ah, sí, eso fue antes de ir a Corea. No, creo que ninguno de los dos la tuvo bien, porque mi primer video se llama mi primer video receta más get ready with me o arréglate conmigo. Y el siguiente ya fue 20 cosas sobre mí. Pero el primero, primero fue, si se llama mi primer video, hice una receta que hice pasta y así. Ahora, no es una pregunta, pero quiero que los dos me dibujen. No se trata de quién es el mejor artista, sino que me dibujen y que yo lo vea y sepa que soy yo. ¿Sabes? O sea, no las facciones, pero como que alguien lo pueda ver y diga, ah, es Shannon, como que por algunas características o por algo que tenga el dibujo que pueda ser yo. No tiene que ser el mejor dibujo, o sea, no voy a calificar la técnica ni nada, porque ni yo sé. No sé, siento que va a estar difícil si los dos están muy bien hechos, porque no sé a quién le voy a dar el punto. No creo que los dos estén muy bien hechos, mínimo que me lo quiero por tanto, eh. La verdad es que más que nada lo hice para divertirme y ver cómo dibujan los dos. ¿A ti nunca te he visto dibujar, eh? Soy un artista, eh. ¿Qué acabas de aprender? Sí. Sí, tipo Picasso. Este, ya. ¿Sí? Una, dos, tres. A ver, se sobran de arte. Ah, pues sí, ¿no? Eres tú. Es nuestra escena ahorita, es el presente. ¿Y lo firmaste? Sí. ¿Por? Oye, Sean, tú y yo estamos al mismo nivel de padre de dibujar, eh. Este es el de Christian. Mira, aquí estoy yo. Ajá. Aquí estás tú. Esta es Sean, ahí están nuestros pizarrones. Esta es la cebolla. Ok. Aquí está la siguiente. Ok, es Toho y ahí la música y soy yo. No sé a quién darles. ¿Vestidos largos que siempre usas? Aquí también tiene vestido largo, nada más que no se ve, eh. Pues es que la instrucción era que me dibujaran a mí y que yo sepa que soy yo. O sea, si esto lo ve alguien, pueden ser tres personas. Y si ven eso, pues como que está Toho, mi vestido largo, la música. Creo que le tengo que dar este punto a Sean. Está bien. ¿Por qué? Porque él siguió las instrucciones correctas. Excepto la derrota. Ok, siguiente pregunta que yo siento que está bastante fácil porque, pues sí, todo el mundo lo sabe. Siento yo. Pero bueno. ¿Cuál es mi color favorito? Yo creo que sí me la sé. Ok. Una, dos, tres. ¿Blanco? Blanco y beige. Es blanco. Muy bien. Pero siendo honesta, uso mucho los dos. O sea, el beige y el blanco. Los dos me gustan. Como que últimamente me gusta el beige, pero el blanco siento que... Siempre ha sido tu favorito. Sí, siempre ha sido mi favorito. Me gusta mucho el blanco. Uy, llevamos ocho y siete. ¿Cuántas preguntas faltan? Faltan dos. ¿Faltan dos preguntas? Siguiente pregunta. ¿Qué flor no me gusta? Yo sé, yo sé. Yo sé. Hay una flor que yo he mencionado varias veces que no me gusta. Yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, si me la regalan, tampoco la voy a regresar. No le voy a hacer feo ni nada. Pero no sé por qué. Nunca ha sido una flor que me guste mucho. Es una flor con un nombre muy largo. Entonces, no sé cómo. No tengo idea. ¿No? Creo que Cristian ya sabe que la tuvo bien porque en varias ocasiones me la dio. Ok, una, dos, tres. ¡Eh, la rosa! ¡Sí! ¡La rosa! Dije que era un nombre muy largo para... Para confundir a Sean. Las rosas nunca me han gustado. No sé por qué. Muy cliché. Tal vez. Como que prefiero algo diferente. Aunque, o sea, lo que sea menos una rosa, a mí sea diferente. Aunque, sí. Pero está bien. O sea, tampoco pasa nada. Si me da un beso. Vamos empuatrados. Ahora sí vamos empuatrados. Esto no es bueno porque uno de los dos tenemos que comer cebolla. Sí, sí. Cierto. Si no adivinan la siguiente. Las dos comemos cebolla. Sí. ¿Cuál fue la primera canción que subí a mi canal de covers? Yo me acuerdo que lo grabamos con Christian Burgos en Corea. Grabamos varias con Christian Burgos. Grabamos como cuatro. Yo creo que me sé el grupo, pero no la canción. Estoy segurísimo que es una de estas dos. ¿Es esta o es la otra? ¿Es esa respuesta final? Sí. Ok, tengo que decirles que hay un perdedor. ¿Un perdedor? Sí. Una, dos, tres. Soy yo, ¿verdad? La cara de recepción. ¿Bossanova? Pues sí, ¿no? Bossanova es un género. Es un género. Y apenas hace un mes subí mis primeras canciones de Bossanova. Pensé que era un grupo. No, pero la primera canción fue Recuérdame. Recuérdame. La segunda fue Sabor a mí. Ah, pensé que era el de Coco. La tercera. ¿Eh? De Coco, ¿no? ¿Puedo? Se recuerda a los de Coco. Ah. Sí, es cierto. Pensé que el de Recuérdame era de Toy Story. Ah, bueno. Pues por fin, por fin, mi amor, ganaste. Por fin, gané. Y la vez pasada no te tocó castigo, ¿eh? Cuando perdiste contra mi mamá. Sí, es cierto, sí, es cierto. ¿Te gusta la cebolla? Sí, pero no. Ah, pues mira, aquí adelante. Bueno, a mínimo te gusta la cebolla, porque malo que... Pero tengo que hacer una mordida así como una manzana. Y me la tengo que tragar. Sí, claro. Tienes que darle la mordida. Me vamos a darle un zumo a Shannon. Yo te recomiendo que lo hagas rápido. Sí. Ah, pero no fue grande. No fue un mordida de manzana jugosa. Sí, te sale la misma cara que a Shannon cuando pone algo raro porque... Creo que te salen las lágrimas, ¿no? O sea, todos esos gases se te van por la nariz y por los ojos, ¿no? Ay, no. Ay, no. Oh, muy derecho. Parece que lo mordió un ratoncito, ¿eh? Pues muchas gracias por haber participado en este video. Honestamente, siento que los dos me conocen bastante, bastante bien, ¿no? Estuvo muy reñido, pero al final de cuentas ganó Christian. Pero bueno, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Les dejo allá abajito las redes sociales de todos nosotros. Christian también anda con su canal de inmuebles, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, Sean de hecho me hizo este collar muy bello también que hice sonríe. Entonces, allá abajo también les dejo su cuenta de collarcitos y de cadenas. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Saben que los quiero mucho. Y no se olviden de sonreír mucho, mucho, mucho. Bye. Y no se olviden de sonreír mucho.